Señores, les damos la bienvenida desde el Estadio Beira Río, en la ciudad de Porto Alegre, bien al sur de Brasil, en el Estadio, por supuesto, del Inter de Porto Alegre. Amigos, esto es Deportivo Cali contra Racing Club de Avellaneda. Amigas, amigos, los saluda Mariano Clos, y con todos ustedes, el gran comentarista, el señor Fernando Niembro. Hola Mariano, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Sacalí con la pelota de su arco. La juega bien hacia adelante. Oscar Romero. Pilotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo? Digo yo. Roger Martínez, la saca larga hacia afuera. Deportivo Cali, todavía no le pegaron al arco. Así va a ser difícil, muchachos. Gran pase a través de la defensa. Después de línea, no levantó la bandera. Oscar Romero. Tira un pase largo hacia adelante. Nicolás Sánchez. La pelota salió y el saque lateral. Roger Martínez. Es un pase que rompe la defensa. Lindo pase, a ver qué hace. Intenta un pase al vacío y levanta la pelota. Busca el delantero, a ver si lo encuentra. Oscar Romero. Roger Martínez. Roger Martínez. Diego Milito. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Mariano, este equipo es terriblemente defensivo. Jugaron un partido muy malo. En especial los delanteros. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. Cero en cero. Todo está demasiado igualado. Seguimos cero por cero. Diego Milito. La juega hacia un costado. Gran pase. Así está, recibe un pase fantástico. Atención, puede terminar en gol. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Seguimos cero a cero, señores. Yo confío en que un gol nos van a regalar. Esto sigue cero a cero. Diego Milito. Roger Martínez. A ver qué hace ahora. Atención. Roger Martínez. Hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo. Pero lo terminó mal. Un pase fuerte hacia adelante. Lindo espacio encontró por ese lateral. Y Rira. La cruza al área. Oscar Romero. Francisco Cerro. Llegamos a la media hora del complemento. Diego Milito. Al saque lateral. Así lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo. Y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Diego Milito. Abre el juego con el pelotazo. ¡Gracias! 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 Necesita delanteros más rápidos. Que improvisen. Que tengan ingenio. La defensa los está superando. Pasa al medio. Está habilitado. Y agarra de Bolívar. Mariano, nadie les avisó que el partido se terminara. Parece que no tuvieran sangre. Les quedan apenas segundos para intentar hacer algo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Pelota rechazada con firmeza. Amigos, se acabó. Se terminó. Final del partido. Tr Gas. Abre. 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 Loosa engelada.